En línea directa con Vivi, su cita diaria con la salud. Descubre los mejores añitos de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa Número Mundo de la Radio en Colombia, en línea directa con Judit. En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Bueno, hoy es jueves 10 de marzo del 2022, es un gusto saludarlos, sigue avanzando el tercer mes de este año en curso. La pandemia no se ha ido, eso es muy claro, parece que va a ser endémica y va a durar dentro de nuestras vidas por mucho tiempo. Pero hay que seguir los protocolos de bioseguridad, créanme. ¿Ya ese virus no se va? No, ese va a ser una enfermedad endémica. Y yo creo que todos los años, mi doctora, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Carlitos? Qué pena que te interrumpí. No, señora, pero tienes toda la razón. Y ya ese virus tenemos que nosotros acostumbrarnos a que está, ¿cuándo se ha ido, por ejemplo, el virus de Hansen? No, no. ¿Cómo se ha ido? No, es... ¿Cuándo se ha ido el de SIDA? No. Llegó y ahí quedó. Hay que aprender a convivir con ellos porque son enfermedades endémicas. O sea, lo que pasa es que aquí sí hay una vacuna, ¿no? Y ahí lo que tendremos que ver es la periodicidad, la frecuencia con que la van a aplicar, pues, para que tengamos un sistema inmunológico más fuerte. Pero bueno, déjame saludar a don Largemiro Carlos, nuestro productor ejecutivo, a Alejito en el Máster, a Jaimito Cruz y a Jonsito Sánchez ahí en Corringera. Y a ustedes, los mejores oyentes, oyentes, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, te veo de rojo, te veo muy elegante, muy bien, creo que nos pusimos de acuerdo para el rojo del día de hoy. Sí, señora. Sí, claro, Juan Carlos, hay que hacer caso preciso a la cromoterapia, también a la homoterapia. Es muy importante que nosotros lo que aprendamos lo practiquemos para poder comprobar y poder dar testimonio. Porque eso es lo que se busca siempre, que nosotros entremos a testimoniar de la grandeza de la madre naturaleza. Yo considero que a ella hay que darle los testimonios de lo bueno, de lo bonito y del bien que se siente cuando uno cumple con ella. Ya, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito. Estamos en el mes internacional de la mujer y me tomé el trabajo de hacer una consulta con más de 40 mujeres esta mañana, de llamarlas en el chat y de hacerles una pregunta. Y les preguntaba a todas las reinas que tengo en el chat, que son más de 300, y les preguntaba a 40 nomás porque yo, mejor dicho, casi me siento fulminado el día de hoy. Pero por la respuesta que me dieron, pero en otro sentido, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿quién se estresa más? Los hombres y las mujeres. Y me decían, Juan Carlos, las mujeres, las mujeres. Todas me respondieron a Luis, y es culpa de usted. Yo le dije, espérense un momentico, vamos a ver en el programa si es culpa nuestra. Entonces, yo le dije, tranquila. No, denos el derecho, el beneficio de la duda, como dicen los abogados, tranquilas. Yo sé que habrá unos que son un dulcecito y otros que parecen una pepa más amarga que un chucho. Le dije, pero tengan paciencia. Y vamos a hablar en el programa de que si se estresan más las mujeres, ¿te parece? Ah, ese es un tema muy interesante. Pero bueno, también quiero saludar al ingeniero Argeniro, a todos los ingenieros de Todelar, y a toda la gente que nos escucha todos los días. Juan Carlos, ese es un tema muy importante, pero a mí me encanta esa tarea tuya. Pero muy juicioso, te digo, esta mañana, dije, tengo que preguntarles a las señoras, porque como estaba el tema puesto y presupuestado, dije, es para saber la estadística. Y increíble que de 40, 40 me dieron lo mismo, no hubo una sola que me dieron. No, 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 pero sí, mire, si pudieras, si estuviéramos aquí frente a frente, te daba un abrazote. Gracias, gracias. Te interesa mucho sobre nosotros las mujeres. Pero total. Es verdad, Juan Carlos, si tú me hubieras preguntado a mí antes, si hubiera dicho nosotros las mujeres, es que nosotros las mujeres tenemos muchas cosas por qué estresarnos. Lo primero, la responsabilidad. Uy, sí. Nosotros las mujeres en el hogar, así diga el señor que ayuda, pero nosotros las mujeres estamos pendientes del niño o de la niña o de los hijos, pendientes de la comida, pendientes de que todo esté bien, pendientes de que al otro día todo sea más rápido. Hay veces ustedes, los señores pueden colaborar, pero también tienen unas fallas grandotas que son muy tranquilos, llegan a la casa, estoy cansado, se acuestan, ahí tranquilos van a ver televisión, y la pobre mujer luce por un lado, por otro, también llega cansada. Y hay veces los señores, ustedes los señores, y no los voy a criticar, yo sé que el ingeniero Argemino está que le salen los dos, por lo que yo digo, y también Juan Carlos, pero hay veces somos nosotros las mujeres las que necesitamos que nos laven los pies porque estamos cansadas por caminar con tacones, hay veces porque así lo exige el trabajo. Muchas cosas, cansadas de pensar, cansadas de actuar, cansadas de solucionar, y tenemos que llegar a la casa y seguir haciendo trabajo, mirando que todo esté bien, también esto, haciendo todos, muchos trabajitos, que así sea que tengamos una señora que nos ayude, o no la tengamos, porque hay veces no nos alcanzan nada, los recursos económicos no van para tanto. Claro. Y aquí es donde nos afecta de una manera específica a nosotros las mujeres, y de verdad que nos estresamos más. Bueno, ya voy a preguntarte por el Sistema Nervioso Central, regálame y damos nuestros teléfonos, Don Argemino, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-211. Ahí está sonando el teléfono, ya alguna señora me va a reclamar. Estoy seguro que alguna señora me está reclamando aquí. No hay que llamar a la emisora, no hay que, Don Alejo no va a contestar hoy. Sí, Alejito, tranquilo, dile a las señoras que tranquilo, que no tienen que llamar aquí para darnos las orejas. Y pueden marcar el 301-410-7603. Es que yo creo que hay temas que levantan ampollas, mi doctora Linda. No, y te quería preguntar, mire, yo sé que tengamos un poquito de paciencia. Ah, esa es la pregunta, me dice Alejo por el chat aquí. Me dice que cómo se altera en ustedes el Sistema Nervioso Central, la pregunta que teníamos y ella se me adelantó. Cómo se altera fuertemente el Sistema Nervioso Central y qué hacen para calmarse, para bajar los niveles de estrés, qué hacen para tranquilizarse muchísimo más frente a tanta responsabilidad. Bueno, lo que pasa es una cosa, si bien es cierto, nosotros tenemos muchas obligaciones, muchas cosas que hacer y tenemos que dar resultados con frecuencia, también es necesario que nosotros aprendamos a estimular lo que es el sistema nervioso, ¿no? Hay que estimularlo porque en la mayoría de los casos hay veces la gente cree que con palabras vamos a solucionar las cosas. Dicen, no se estresen, se tranquilicen, se hagan las cosas con paciencia, pero así no se tranquiliza uno. La verdad que de pronto lo hace pensar un poco, pero estimular el sistema nervioso aquí es fundamental. Por ejemplo, con el complejo B, con el fermento de manzana, dándole suplemento con el, por ejemplo, el VitaJ-E, ayuda muchísimo para cuando nosotros tenemos que nivelarnos cuando estamos estresados, porque el estrés es como un significado de un exceso de trabajo, de compromisos, de muchas cosas, pero hay veces el tiempo no alcanza y aquí es donde nosotros tenemos que saber que la secreción hormonal en nosotros es fundamental para podernos nivelar. Por eso hablaba del fermento también de durazno, hablo del fermento de melón, hablo del fermento de fresa, hablo del complejo B fundamental, el complejo B es supremamente importante y el fermento de manzana nos ayuda, esto, tomar nosotros, el complejo B que tiene el laboratorio Fuesar es maravilloso, acompañarlo con la vitamina C para elevar el sistema inmunológico y a su vez también no olvidar nunca ni jamás el cárcel, el bolso y la vitamina D es maravilloso, sin olvidar el VitaJ-E, aunque yo también hago hincapié de la acilla y de la melaza para que podamos recoger toxinas, para canalizarlas y para eliminarlas. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, permítanme, damos los teléfonos y continuamos con el tema, el 249-5406, el 548-8339, pueden marcar este celular ahora mismo, el 317-670-7680, no se les olvide que todo este mes tenemos el FEMIJE, el durazno, el fermento de quiña, la uva y arándanos, el fermento de manzana, todo el mes en un descuento grande por el Mes Internacional de las Mujeres. Me pregunta, doña Margarita Roballo, aquí estoy viendo, ella dice que tiene pena marice, que obviamente le toca un trabajo muy fuerte, porque es mujer guarda de seguridad, que trabajo tan fuerte y de mucha responsabilidad para doña Margarita, y que llega cansadita y me dice, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, me toca llegar a hacer comida, a hacer tareas y ayudar a los niños, y me tengo que levantar a las 4 de la mañana otra vez. Pues un abrazo para usted, doña Margarita, por esa gran labor que hace, nuestro respeto y profundo admiración. Y ella dice, que qué le puede recomendar para las venas varices, que es que a veces llega con esos piecitos cansados y siente como que se le están agriéndole. Bueno, para las venas varices hay que nosotros estimular el sistema circulatorio. Aquí le aconsejaría el fermento de fresa, mora, uva y guineo. Muy importante el de la línea roja, sería muy importante que ella tomara también el fermento de piña para que arrastre rápidamente, y a la vez también el anticolesterol, es muy bueno, le ayuda al sistema circulatorio, el arteven, arcilla y melaza para que ayude a la digestión. Muy importante el agua de los T, el T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, fundamental para ayudar a la circulación, para los riñones, para evitar que se dilaten ahí las paredes, porque arrastra con ese colesterol que se adhiere a las paredes de venas y arterias, entonces al arrastrarlo no deja que se dilaten y la avena varice va desapareciendo poco a poco, se va haciendo más suave, más suave, más suave. También aconsejo consumir mucho pimentón, es buenísimo. Sí. El pimentón ayuda, y sin olvidar los tesos, sí, los tesos son fundamentales, la arcilla y la melaza y los fermentos, fundamental para esas venas varices. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero invitar a doña Margarita y a las personas que tienen esos trabajos de pies o sentados, como el trabajo de las modistas o de la costura, que son trabajos de ocho horas sentaditas o diez horas a veces, esas personas que seguramente tendrán que hacer pausas activas de dos, tres, cinco minuticos, pues las piernas sufren mucho, el retorno venoso es fuerte y obviamente terminan en esta situación. Ahí está. Entonces aprovechemos en este mes de la mujer más internacional, el RMIJE, el Durazno, la piña, la uva y arándanos, la manzana, los suplementos, el Calfos, todo en marzo con un descuento muy especial. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Obviamente en nuestra casa principal, en la calle 63D, 2225, 2221, marcando este celular, el 304, 563, 34, 55, o el 249, 54, 06, o el 548, 83, 39. Mira que me escribe, me parece muy curioso, doña Esther Contreras, y ella dice que tuvo que ir al médico, al gastro y al de vías digestivas, porque resulta que cayó en un estreñimiento crónico. Me dice aquí, Carlitos, dile por favor a la doctora, que ya me ratificaron que tengo estreñimiento crónico y que ella ha escuchado de tu fibra plus, dice así, y que cada cuánto se lo puede tomar, con qué se la puede tomar, que ella desea recuperar otra vez su movimiento peristáltico, su buena y sana digestión. Bueno, lo primero que tiene que hacer ella es hacer cambios de hábitos alimenticios. Tiene que consumir mucho crudo, mucha fruta, muchas ensaladas, eso es muy importante. Hay que erradicar fritos, hay que erradicar el azúcar, fundamental, hay que consumir mucha fibra, por ejemplo, fibra plus le ayuda, eso es correcto lo que ella está pensando. Puede tomar unas dos cucharadas en la mañana, dos cucharadas en la tarde, ojalá desayune con leche de almendra, con toda la fibra y todo, y le aplique la granola, le aplique una cucharada de chía, una de polen, miel de abeja, eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo a tener una mejor digestión, a una mejor evacuación, a activar lo que es movimiento peristáltico. De los fermentos le aconsejaría mucho, mucho el fermento de pitaya, el fermento de piña, el fermento de manzana con perejil, para ese estreñimiento crónico. Él le va a ayudar muchísimo, de verdad muchísimo. La arcilla con la melaza, tómela en ayunas, una cucharada de arcilla, dos de melaza, y vuelva a ir por la noche, toma una de arcilla y una de melaza. Eso, en la mañana una de arcilla, dos de melaza, en la noche una arcilla y una de melaza. Le va a ayudar muchísimo. En este caso va a tomar el agua de la chía, la linaza, la cebada, la avena, la deja hervir allí 25 minutos a fuego lento, luego la licúa, y si no la va a pasar por coladora, así enterita, con eso se toma la arcilla y la melaza. No olvide, una cucharada de arcilla, dos de melaza en la mañana, una cucharada de arcilla y una de melaza en la noche, el fermento de pitaya y el fermento de piña, el fermento de manzana con perejil. Aún le puede agregar el fermento de sidra, que también es muy digestivo. Le puede ayudar muchísimo. Y lo otro que también se puede ayudar, por ejemplo, como siempre ese seguimiento crónico trae inflamación del colon, se puede colocar las cataplasmas de arcilla. Por lo menos unas dos veces en la semana le va a ayudar muchísimo. Las cataplasmas de arcilla en todo el abdomen, se lo deja hasta que seque. Eso sí, lo va aplicando suave, suave, lo deja hasta que seque, porque mientras la arcilla esté mojada, está trabajando y después si la retira, si lo puede hacer en el día mejor y si ya no tiene que aprovechar la noche, pues tocará un poquito engorroso, pero hay que hacerlo, porque la salud hay que hacerlo, hay que tratarlo con responsabilidad. Yo le aconsejaría eso y a su vez también tome los suplementos. En la mañana, en la noche, el Vita-J, el Nutri-J, el Calcio, el Pósforo, la Vitamina D, para que se dé el metabolismo, la asimilación correcta. Y a su vez también el organismo pueda entrar a recobrar esos elementos que se han perdido a través del tiempo por malas combinaciones, malas mezclas, porque nosotros a través del tiempo hemos cometido tantos errores, porque ignoramos, ignoramos sobre combinaciones, sobre mezclas. Muy bien, para muchas señoras, muchas damas, jóvenes, adultas o personas ya en la edad dorada que sufren este estreñimiento y que obviamente lo identifican que es por el estrés y que no pueden evacuar y que obviamente les genera una serie de problemas, digamos ahí, al interior de su organismo. Yo las invito para que en este mes aprovechen los alimentos que les van a ayudar, el FMIJ, el Durazno, la Viña, la Uva y los Arándanos, la Manzana, los Suplementos, el Calfos. Todo el mes de marzo tienen un descuento especial por ser ustedes este mes las reinas de nuestro corazón. Este mes y siempre, tengo que decirlo, no es solamente un día y un mes, no, es siempre, pero este mes se lo dedicamos a ustedes con mucho cariño. ¿Y dónde pueden pedir estos alimentos? Obviamente en el 249-5406, en el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector 17 de agosto. Y los invito para que manquen el 317-670-7680. Me escribió, doña Betty Vaquero, dice que aprovechando el tiempo, que le parece importante del tema que estamos hablando hoy, y es que ella sufre de dolores articulares y ha visto que su piel, ha visto que su piel se encuentra masajada, que ella sí está muy preocupada y que qué puede hacer para el cabello también, porque encuentra la piel y unos dolores articulares, como en los músculos que ya no lo voy a explicar. Ay, mire, Juan Carlos, de verdad que cuando uno ya los años pasan, y la gente cree que porque ya los años han pasado, que nosotros no nos vamos a ir mal porque se nos ha a la piel, ¿no? Sí. Porque yo creo que a ninguna mujer nos gusta que se nos haje, y más, por ejemplo, en el caso ya cuando uno tiene una edad avanzada como la mía, ya uno dice, sí, es verdad, pero ¿cómo hago para que no se haje, no? ¿Cómo hago para que por lo menos detener un poquito? El colágeno ayuda mucho. El colágeno que tiene el laboratorio, pues, es mucho lo que ayuda. También tomar los suplementos en la mañana, en la noche, el calcio, el fósforo, vitamina D, hace que nuestro organismo asimile muchas cosas positivas para nuestro cuerpo, que nosotros tomemos constantemente el artemén para que la sangre esté depurada, y eso nos va a ayudar. La línea roja, por ejemplo. Sí, señor. Que tengamos buena oxigenación, buena circulación, por ejemplo, el fermento de fresa, el de mora, uva, guineo, uva y arándano, nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque hay veces la gente gasta millones de pesos por algo externo, pero saber que el secreto es tomarlo, es que esté por dentro de nuestro cuerpo, que nuestros órganos funcionen correctamente, eso sí es lo que nos va a hacer que nosotros nos veamos mucho mejor. Si bien es cierto, los años traen su desgaste, tanto digestivo como también todas nuestras células, pero por lo menos si nosotros le proporcionamos y le proporcionamos al cuerpo, también es agradecido y se va a manifestar también en vernos un poquito mejor. Entonces, vamos ganando ahí. Además, antes de dar los teléfonos, el resveratrón que tiene la uva, mejora la calidad de vida a partir de la menopausia. Por eso, la uva, uva con arándanos, tiene esa particularidad de la línea roja que tú acabas de decir. Yo quiero invitarlos para que marquen nuestros teléfonos y aprovechen la promoción de todo este mes, que el FEMIJE, el Durazno, la piña, la uva y arándanos que les estaba diciendo, la manzana, los suplementos, el Calfos, tienen la particularidad de tener un descuento especial por ser el Mes Internacional de la Mujer. Y si ustedes no quieren salir y quieren que se los lleven, marquen el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Y pueden marcar este celular para una videoconsulta, para pedir los libros, para un domicilio. El 301-410-7603. Es que quería preguntarte, porque la arcilla juega un papel muy importante. La arcilla y la merecen juegan un papel muy importante en este momento hermoso de la vida. En el momento, digamos, de la menopausia, juegan un papel de alimentación, de nutrición y de sacar las toxinas, ¿no? Sí, claro. La arcilla recoge la parte tóxica junto con la melaza, la canaliza y la elimina por el bolo fecal y también lo que pueda salir por la orina también. Y eso hace que nosotros vayamos a sentirnos mucho mejor cuando nos alimentamos, también cuando descansamos. Pero también se va a ver reflejado en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestra vida diaria, en el caminar, en las funciones de nuestro pensamiento, en nuestro cerebro. Porque hay veces decimos, ay, es que se me olvida todo. Pero cuando uno comienza a proporcionarle al cuerpo las cosas que él necesita, nuestra mente vuelve y toma vida. Porque eso es lo que tenemos que decir. Y no es el hecho de que llegaron los años, entonces yo ya tengo que volverme allí como un mueble, que me mueva por donde quiera, que me coloquen donde ellos desean los hijos, o la hermana o el hermano. No, tiene que uno, hasta cuando Dios nos dé vida, por lo menos que tengamos la independencia de pensar, sentir y actuar. Entonces, aprovechemos en este mes de la mujer más internacional, entre mi J.E., el durazno, la piña, la uva y arándanos, la manzana, los suplementos, el calfos, todo en marzo con un descuento muy especial. Y algo para terminar ya, don Arrimiro, hay una información que nos acaban de enviar, que me parece muy importante de España, que dice que los productos lácteos no refuerzan los huesos durante la menopausia. Y lo voy a leer rápidamente, dice, en todas las partes, y oye, que las mujeres deben consumir muchos productos lácteos, especialmente durante la menopausia, ya que son muy buenos para los huesos. Sin embargo, un estudio encontró que los productos lácteos no tienen efecto protector sobre los huesos. Y aquí lo importante es calcio, fósforo y vitamina D, una triada perfecta, especialmente en esta fase de la vida. Y que lo más recomendable son las leches vegetales, soya, almendras, ajonjolí, coco y demás. Y doctor Linda, por el día de hoy, se nos acaba el tiempo. Bueno, sí, el tiempo se nos acaba, y ya no olvidar que mañana es el día de todos los oyentes, pero hay, Juan Carlos, la gente todavía, hay muchas preguntas. Tengo, en el chat, no te digo que tengo 300 damas, primero que 40 me jalaron las orejas. Y luego tengo, yo creo que, en el Instagram, me miro rápidamente, don Armiro, tres segunditos, aquí estoy viendo nuestro chat, hay alrededor de unas 246 preguntas sin resolver. Entonces, mañana resolvámoslas, mejor. Mañana resolvemos esas preguntas, y después abrimos dentro de ocho días micrófono. Me parece muy bien. Sí, me parece perfecto, sí, señor. Perfecto. Sí, porque la gente también, si la gente pregunta, es porque saben que no alcanzamos en la, cuando abrimos micrófono, a contestarle a mucha gente. Entonces, si ellos preguntan y escriben, pues también, démosle también a ellos esa parte. Sí, la oportunidad de, de que ellos reciban también la respuesta ante las inquietudes. Estoy de acuerdo. Miro, Carolina, entonces nos vemos mañana para responder todas estas inquietudes de YouTube, de Instagram, de Facebook, y de, bueno, todas las redes sociales que ahora tenemos, WhatsApp y demás. ¿Te parece? Sí, me parece bien, Juan Carlos. Mañana que nos vemos para responderle a ellos, y más bien dentro de ocho días podemos nosotros, esto, abrir micrófono. Bueno. Sí, señora. Me parece bien. Los queremos mucho. En línea directa, con Rubí.